Mesa de la vida inesperada, y como sabéis es la última película ya de la competición. Esto no hay que verlo, se acaba. Así que en la mesa está el equipo de la película, en el centro es un director, José Torregrosa. A su derecha, Carmen Ruiz, una de las actrices de la película. A mi izquierda, Elvira Lindo, guionista de la película, es como nosotras, Elvira. Y a la izquierda está su famoso Javier Cámara, y sus productores, los productores Beatriz Bodegas y Pedro Pastor. Jorge, si quieres comenzar haciendo una introducción.